Sí, seguimos adecuándonos a la virtualidad, seguimos con la virtualidad y ahora estamos en un periodo de ingreso. O sea, la facultad tiene dos periodos de ingreso en el año. Uno es en marzo, febrero, marzo, y el otro es en agosto. Para ingresar en agosto van a poder ingresar para las carreras de grado en la licenciatura en la organización industrial, ingeniería electromecánica, ingeniería pesquera y tecnicatura universitaria pesquera. Se pueden inscribir en la página de la facultad y hacer el curso de ingreso que ahora les va a comentar Virginia. Sí, por eso es que se abre esta nueva oportunidad para todos los egresados del nivel medio, de cualquier tipo de orientación, escuela bachillerato, escuela técnica, cualquier tipo de orientación pueden ingresar, pero ya tienen que estar egresados. Ese es uno de los requisitos y también pueden ingresar aquellas personas mayores de 25 años que hayan rendido el curso, digamos el examen, en esta facultad regional el año pasado. Así que las inscripciones, como decía Mariana, ya están abiertas. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta el 28 de mayo de inscribirse. El curso comienza el lunes 31 y se extiende hasta el 8 de julio. Bueno, aprovechar la oportunidad, porque como decíamos, un poco también lo que viene pasando y poder ingresar a la universidad es también de alguna manera ya entrar en este mundo, ¿no? Es un curso de ingreso que de alguna manera va a nivelar. No, 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 seguro. Los ingresantes, todos aquellos interesados, van a cursar tres materias, matemática, física e introducción a la universidad. Y bueno, con eso estaría la base, como bien decís vos, para poder ingresar a su carrera universitaria. Bueno, aprovechar la oportunidad. Seguramente quizás a algunos de los estudiantes les ha quedado alguna materia para rendir. Por eso justamente este nuevo curso. Por eso estamos haciendo, digamos, dejamos la puerta abierta, les damos esta oportunidad de poder, como les decía Mariana, avanzar un poquito en la carrera universitaria, en el primer año de estas carreras de grado.